No sé si ando soñando, pero siento un relajo Contigo una vibra pegó Tu cuerpo el que me atrajo, tus sueños me hacen daño Pero el daño no me afectó Apaga las luces y solo poder besarte Disfrutar el momento, los dos que no habrá nadie Vámonos muy lejos de aquí Apaga las luces y solo poder besarte Disfrutar el momento, los dos que no habrá nadie Vámonos muy lejos de aquí Eres diferente a las demás Me encanta que eres atrevida No pretendes de ser alguien más Dos virtudes malas me encantan Vámonos muy lejos de aquí Arriba es donde andamos Locos de amor estamos Tal vez dure poco tiempo Estoy yo a tu mando Dime y te lo complazco Si quieres entro en tus sueños Te hipnotizas mi ser tan solo con tu mirarme Tú defines perfección toda una obra de arte Te juro que yo estoy feliz Eres diferente a las demás Me encanta que eres atrevida No pretendes de ser alguien más Dos virtudes malas me encantan No pretendes de ser alguien más No pretendes de ser alguien más Gracias por ver el video.